¡Hola, guapa! ¿Qué tal? Bueno, ahí vamos. Muy decepcionada, la verdad. ¿En serio? Con lo contenta que estabas al principio. Ya, pero es que cada vez es peor. Pasa de mí, no le interesan mis problemas. Está todo el día hablando de cosas que solo le importan a él. Me ha fallado. Le he pillado mintiéndome. ¿Y qué vas a hacer? No tengo ningún motivo para creer en él. No volveré a agotar a Zapatero. Yo necesito a alguien que tenga las ideas claras.